Tengo que decir inicialmente que me siento muy emocionado por tener la oportunidad de volver a esta casa donde una vez tuve la oportunidad de formarme y hacerme como profesional y hoy siendo un egresado de esta institución y siendo alcalde del municipio de San Zenón, vine hasta acá a una reunión con el rector el doctor Pablo Vera con miras a un convenio de cooperación interinstitucional que nos va a permitir avanzar en muchos aspectos en nuestro municipio. Por un lado ampliar la cobertura de 2 a 5 de ese programa de talentos Magdalena donde nosotros tenemos unos compromisos puntuales de apoyar en el sostenimiento y que vamos a trabajar para estructurar ese convenio. Por otro lado un fortalecimiento institucional donde la universidad nos brinda apoyo en capacitación, en formulación de proyectos, en la formulación de planes y programas de interés para el municipio. Muchas gracias doctor Pablo Vera por ese interés de trabajar en conjunto por el desarrollo de las regiones. Se nota su compromiso y la verdad que se hace necesario continuar este proceso de transformación del Magdalena. San Zenón cree en esta institución, cree en esta universidad y tengamos la seguridad que juntos vamos a construir lo mejor para esta universidad y lo mejor para nuestro municipio. Música Música